Regina, cuéntame un cuento. El cangrejito estaba enamorado de las alturas y soñaba con volar, pero enseguida aparecieron los criticones. ¡Bájate de ahí, muchachos! Cuando se ha visto, cuando se ha visto, por los cielos un marisco, pobre canejo extraño, con el alma de suicida, pudo matar a la caída. Por los cielos un marisco, cuando se ha visto, cuando se ha visto. Recibieron su lección los severos descreídos, al verlos salir del nido, volando como un gorrión. ¡Qué bonita historia! Pero no entendí, tú conociste a ese cangrejo. Abuela, ese es el cuento, el cangrejo volador. Lo que a mí me hubiera gustado conocerlo. Y como Lucía, la cangreja amiga mía, me dijo que ahora tiene un novio que soñaba con volar, pensé que a lo mejor era él mismo. ¡Ay! Sufre tanto el pobrecito. Lo que tiene que hacer es creer en su sueño. Hay dos gaviotas que son amigas mías. Se me está ocurriendo que puedo hablar con ellas para que lo lleven a volar. Le va a encontrar y lo llevaron a pasear. No, estaba tan amargado que no quiso salir de la cueva en todo el día. Ahí me empecé a dar cuenta que este cangrejo no tenía mucho que ver con el del cuento de Don Elio Jorge Cardoso. ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Verdad que no es justo? Pero, ¿cuál es la injusticia? La naturaleza les da a unas la suerte de ser bellas y elegantes gaviotas que mueran por los aires. Y a otros, la desgracia de nacer cangrejos. Todos los cangrejos que andamos por el vuelo con nuestras feas penazas. ¿A usted, a usted qué le gustaría ser? A mí me gusta ser lo que soy. ¡Ah, claro! ¿Por qué no es un cangrejo? ¿Usted es Filiberto? El mismo. Mmm, ya me lo imaginaba. ¡Regina! ¡Al fin se conocen! En el Arenal están construyendo un mirador altísimo. Tan alto que parece que uno vuela. Cuando lo terminen podrás subir cada vez que quieras. ¡Me ofentes! ¿Eh? ¡No soporto subir escaleras! ¡Me recuerdan que no tengo alas! El cangrejo volador empezó subiéndose a una mata. ¿Alguien dijo que quiero ser cangrejo volador? Un cangrejo con alas. ¡Patético! ¡Creo que aquí está el hombre! ¡Pero qué es esto! ¡Filiberto! ¡Les ibas a morder las patas! ¡Tonta! ¿Para qué quieren las patas si pueden volar? ¡Mal agradecido! ¡No te conozco! ¡Me enamoré del cangrejo equivocado! ¡Pero no ves que vinieron a burlarse de mí! ¡No venían a burlarse! ¡Venían a llevarte a volar con ellas! ¡Porque yo se los pedí! ¡Ah, sí! ¡Otro de los inconvenientes de ser inferior! ¡Si fuera gaviota, no tendría tan malos pensamientos! ¡Soy una gaviota! ¡Soy una gaviota! ¡Gracias, Tiemaya! ¡Es el gran sueño de mi vida! ¡Pero con todo lo que hizo Filiberto, usted lo premia! ¡No lo he premiado! ¡Sólo lo enseño! ¡Es verdad que yo de momento no entendí que quería decir Gemaya con eso! ¡Pero el ratico! ¡No es justo, no es justo! ¡¿Cuál es el disgusto?! ¡Los varos carpinteros pueden hacer agujeros y yo no! ¡¿Quieres hacer agujeros?! ¡Se paga carpintero! ¡No es justo, no es justo! ¡¿Cuál es ahora el disgusto?! ¡La muy arrogante, niñosa! ¡Bueno, la altura grandiosa y yo no! ¡¿Quieres la altura grandiosa?! ¡Pues ahora se te ñosa! ¡No es justo, no es justo! ¡¿Cuál es el disgusto?! ¡Tiene el señor favor real una cola muy especial y yo no! ¡¿Deseas cola especial?! ¡Pues ahora favor real! ¡No es justo, no es justo, no es justo! ¡Que lo injusto ahora, Filiberto! ¡Que los demás estén muy felices disfrutando de sus vidas! ¡Mientras yo tengo que cambiar de especie a cada momento! ¡Que aún así sigo siendo un fracaso! ¡Para remediar eso, no tenías que dejar de ser cangrejo, sino dejar de ser envidioso! Desde ese día, Filiberto está tratando de mejorarse y creo que poco a poco lo va logrando. ¡Ayer mismo lo vi con Lucía subiendo al mirador nuevo! ¡Parece que ya es hora de dormir! ¡Hasta mañana! En la luna de una iguana resultó que era marciana ¡Que como llegué a la luna, tú no has visto esa gruma! ¡Se brina y exagerada! ¡Y entonces qué más pasó! ¡Cuánto adelantos nunca va a dominar con mi papá! ¡Un día trajo más! ¡Y puso un borrón al cual! ¡Se brina y exagerada!